Estamos haciendo una intervención para convocar a la gente, al público interesado en general, a los talleres que vamos a empezar a dictar en junio. Cada una de nosotras tiene un taller diferente y queríamos como movilizar un poco y salir a la calle para lograr un poco más de difusión. Contanos del taller que vas a dictar vos. Mi taller en particular, mi propuesta es de un acercamiento al arte conceptual. Yo soy licenciada en artes plásticas, mi obra tiene que ver básicamente con eso y mi propuesta es poder generar obras con un contenido conceptual un poco más profundo que dedicarme a la técnica y a la reproducción artística en sí. ¿Qué está dirigido? En realidad está dirigido a adultos y a gente que esté un poco más adentrada en las prácticas artísticas, aunque también puede venir alguien a mater, sin ningún problema es bienvenido. ¿Hay fecha de inicio? Sí, el primer viernes de junio empieza mi taller. En general el taller de todas las chicas empieza en junio y las chicas van a decir qué día empieza cada uno. El mío empieza el primer viernes de junio de 5 a 8 de la noche. Vamos repasando el resto. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Laura Gergioti, soy arquitecta. Mi taller es de arquitectura efímera. No hace falta ser arquitecto, ni diseñador de interiores, ni ingeniero civil, está dirigido a un público en general, adultos. ¿Qué es arquitectura efímera? Sí, arquitectura efímera es cualquier tipo de instalación que sea habitable, que sea recorrible. O sea, el ejemplo más claro de arquitectura efímera son las carpas. O sea, es una arquitectura, vos podés habitarla, vivís ahí y cuando no la querés más, la desarmás, es efímero y te lo llevas. El objetivo del taller de arquitectura efímera es generar instalaciones de este tipo en la calle, en el salón cervecero, en la casa del Bicentenario. O sea, donde se pueda hacer, la función de la arquitectura que se va a generar va a depender de lo que surja dentro del taller. La idea es que, como está dirigido a gente que no es profesional del diseño, en diferentes módulos, el taller dura tres meses. En esos tres meses iré explorando el proceso de diseño de cada persona a través de la literatura, a través de la música, a través de las artes plásticas y a través de la experimentación con materiales. Y del mismo taller va a surgir la finalidad de la arquitectura que se va a generar, que puede ser ahora en este momento. Se me ocurre, por ejemplo, promocionar el patrimonio arquitectónico de Villa General Belgrano, promocionar algún tema que esté en boga en este momento, que puede ser, por ejemplo, el de Ley de Bosques. Bueno, y eso, básicamente. Es para gente que tenga ganas de diseñar y no esté relacionada de forma profesional con el diseño. ¿Y hay horario? Arrancamos el primer miércoles de junio, de 10 a 12, y va a ser todos los miércoles durante tres meses. Mi nombre es Guillermina Gómez, mi taller es de mosaico, está dirigido para niños y adultos. Comienza el primer miércoles de junio, los adultos 14-30 a 16 horas y los niños de 18-30 a 20 horas. El primer mes vamos a comenzar a interiorizarnos con lo que es el material y el uso de las herramientas, a cortar en principio el mosaico, que son los azulejos que usamos en el baño, o sea que si quieren ir trayendo, bienvenidos. ¿Con fines fundamentales? Sí. Después vamos a trabajar con Venecitas y bueno, después vamos a ir cada vez avanzando un poquito más y bueno, utilizando otros elementos más como para enriquecer el trabajo. ¿Tiene que tener algún conocimiento previo? No, no, no es necesario porque vamos a empezar desde el nivel muy básico y después vamos a ir avanzando. El taller es anual, entonces ya está toda la propuesta armada para que el avance sea continuo durante todos estos meses. ¿No hay algún material? No, no, el primer mes yo les voy a otorgar todo y después lo que vamos a hacer, si ellos están interesados en el taller, pueden ir comprándose las herramientas para poder trabajar en casa y poder avanzar un poco más. Pero en principio el primer mes estaría todo incluido. Bueno, el taller se llama Taller de Arte Experimental. Mi nombre es Cristina Holguín, formada en la Universidad de Rosario y la idea surge re-territorializar esta experiencia que tuve en la universidad a partir de los años 84. Fue un taller muy libre donde lo más importante era poder elegir dentro de las opciones que uno creía para formarse y desarrollar un propio proyecto. Está dirigido a todas las personas, porque en realidad es un trabajo interno, hacia uno mismo, cuál es el lenguaje para poder expresarnos. Y bueno, a todas las edades, a todos los jóvenes de todas las edades. ¿Qué día se va a dictar? Se va a dictar los jueves, todos los jueves, arranca, empezamos el jueves 8 de junio a las 18 horas. Y bueno, sigue todos los jueves de 18 a 21. Forman un grupo que suma propuestas diferentes. Mira, fue muy interesante desarticular que esta sociedad nos genera competencia y decir, no, hay que hacer arte, hay que crear, hay que crear una nueva sociedad y ese es el proyecto. Trabajar juntos hacia lo nuevo. Pero hacia lo nuevo, desde adentro de uno, hacia la sociedad que queremos. Y pensamos que hay que dar, en vez de decir necesitamos, es hay que dar. Y que la sociedad nos brinde lo que necesitamos para poder seguir dando lo que tenemos. Y que la sociedad nos brinde lo que necesitamos para poder seguir dando lo que tenemos.